Así te quiero mujer No le hace que seas paseada Te quiero porque te quiero Porque me late en el alma Tú no sabías querer Porque eras mujer paseada Y te burlabas de mí Cuanto de amores te hablaba Pero llegaste a saber Que con mi amor no jugabas Y con el tiempo supiste Lo mucho que tú me amabas Póngale maestro Póngale Póngale pásate pásate ¡Va la yema, chico! ¡Va la yema! ¡Va la yema, chico! ¡Va la yema, chico! ¡Va la yema, chico!